Te llevo dentro de mi, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mi, y nadie me va a cambiar Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal Y confieso que me has hecho llorar Que cuando te vi mal, yo me amagué Confieso que este loco es de cariño Que se habla solo así, solo una vez Sos como el sol, el aire y el amor A ti te necesito para vivir Nada tiene sentido, todo está mal Cuando pasa el tiempo y tú no estás Te llevo dentro de mi, metida en mi corazón Sos como mi locura por el humo y el alcohol Y confieso que me has hecho llorar Que cuando te vi mal, yo me amagué Confieso que este loco es de cariño Que se habla solo así, solo una vez Confieso que este loco es de cariño Sos como el sol, el aire y el amor A ti te necesito que este loco es de cariño A ti te necesito para vivir Siempre a quererte Milo, Dadomo, esto es gol, esto es gol, esto es gol, esto es gol Gol, arquero, Dadomo, gol, 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 gol Gol! Gol de Serro, que no ni no lo veermo! Siempre voy a quererte, aunque me hagas mal, te llevo dentro de mí, metida en mi corazón.